Esta casa Sea llena esta casa Sea llena De tu gloria Esta casa Sea llena De tu gloria Esta casa Sea llena De tu gloria Esta casa Este millón sea llena de esta casa, sea llena de tu gloria, 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 esta casa que soy yo, sea llena de tu gloria, esta casa, 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 sea llena de tu gloria, Gracias.